Durante esta Semana Santa se desarrolla en la Casona El Tabacal el primer encuentro de culturas garroteras un espacio para apoyar a los artistas y artesanos piedecuestanos cumpliendo protocolos de bioseguridad. Este es el primer encuentro de culturas garroteras estamos desde la Casona El Tabacal la casa más bonita de Santander en una muestra expositiva tenemos tres tipos de diferentes exposiciones de artes de artistas piedecuestanos vamos a encontrar en las salas de exposición una exposición de arte contemporáneo arte paisajístico y una muestra de arte religioso que nosotros los piedecuestanos miremos y busquemos la manera de cómo apoyar estos estos programas cómo apoyar estos proyectos para que nosotros tengamos la oportunidad de tener un sustento familiar colectivo de todos los artesanos me parece muy bueno reúne las familias garroteras nos hace como integrarnos un poco más conocer la cultura y algunas artesanías y muchas veces de esas personas que vienen a nuestros alrededores y no lo sabemos y vamos a buscar lo mismo en otro lugar sabiendo que lo tenemos acá me parece muy bueno esta opinión esta integridad que se que se hace y la verdad los invito los invito a las familias piedecuestanas a que participen de este maravilloso evento la Casona El Tabacal recibirá a propios y foráneos hasta el domingo 4 de abril de 8 de la mañana a 9 de la noche los esperamos de este maravilloso